Hola amigos, continuamos con nuestra transmisión en este segundo día del Canófilo Salaya Club. Ya estamos en los mejores de exposición y esto es el joven de la exposición. El juez a cargo de juzgar a estos jóvenes de exposición es el señor Johan Becerra de Puerto Rico. Aquí tienen al Welch Gorgie Pembroke, ganador del grupo 1, del grupo número 2. El ganador fue el Doberman, aquí lo tienen. Del grupo número 3 tenemos al Bull Terrier Inglés, ganador del grupo en su categoría joven. Del grupo número 5 el ganador fue el Pomerania, compite en el joven de la exposición, Pomerania. Del grupo número 6 tenemos al Beagle, este Beagle también compite por el joven de exposición. El número 4 es el Dachun, que por cierto ganó el día de ayer, el joven de exposición. Del grupo número 7, número 8, perdón, se nos fue un poquito el sonido. Grupo número 9, y no hay grupo número 10 en esta categoría, solo son estos ejemplares. Aquí estamos. Aquí está el Doberman. Saludos desde Salvatierra, Emmet Blanco, claro que sí. Gracias amigos por acompañarnos. Los que vienen en camino para el fin de semana, con cuidado, aquí los esperamos. Todo tranquilo en la ciudad. Aquí está el Doberman de Grupo 2. El señor Johan Becerra está revisando a cada uno de los ejemplares. El Bull Terrier Inglés. Saludos a Andrea, hasta Colombia, claro que sí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Del grupo número 4, tenemos al Dachun, miniatura, pelo corto. Gracias a ustedes por acompañarnos, Mario Morales. Es un gusto poder compartirles un poco de las actividades que realizan todos los clubes filiales a todo lo largo de la República Mexicana. Gracias a ustedes, gracias a los manejadores, a los criadores y por supuesto a nuestros maravillosos perros, es que la canofilia sigue viva. Y les agradecemos el apoyar siempre a todos los clubes filiales. Saludos, claro que sí, hasta igual a Guerrero. Del grupo número 5, tenemos al Pomerania. Ahorita le dices al secretario, ¿no? Aquí es el Pomerania. Del grupo número 6, tenemos al Beagle. Wilber Sosa, un gran saludo, hasta Oaxaca, claro que sí. Del grupo número 7, tenemos al Braco Italiano. ¿Ok? OK. Gracias por ver el video. Gracias, José Valé. Del grupo número 8 tenemos al cocker spaniel americano. Hola, Alfredo, y gracias, gracias. Saludos hasta Honduras, Alex Salinas. Gracias por acompañarnos. Saludos, Álvaro. Un gran abrazo hasta Costa Rica, pura vida. Y del grupo número 9 tenemos al pudul estándar. Último ejemplar que compite el día de hoy en el joven. De exposición. Y vamos a ver cuál es el día de hoy en el joven. Es la decisión del señor Johan Becerra. Claro que sí, saludos hasta León, Alfredo Ibarra. Acá los esperamos con mucho gusto. Un abrazo para todos en el estado de Guanajuato. Y aquí están estos jóvenes de exposición, estos ganadores de grupo joven. El señor Johan Becerra solicita las moñas de premiación, acompañado por el doctor Enrique Velos. Les pido un aplauso. El joven de exposición es para el Bull Terrier inglés. El Bull Terrier gana el joven de exposición. Felicidades. Segundo lugar es para el Doberman. Y tercer lugar es para el Pomerania. Muchas, muchas felicidades. César Salamanca. Saludos. Continuamos con la transmisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Yo soy Mati Gómez Lemus y nosotros somos Perros Pura Sangre. Saludos hasta Chiapas.